Francisco Hernández, considerado un reo político, fue liberado después de 11 meses en Amodelo. Hernández primeramente estuvo preso 14 meses por haber participado en las protestas del 2018. Durante su recaptura recibió varios disparos y entrando en la cárcel, le propinaron varias estocadas de arma blanca. Me sentí muy contenta y que le doy gracias a Dios porque ya él está aquí con nosotros en el hogar. Le quiero dar gracias primeramente a Dios y a ustedes porque si no ha sido por ustedes que esta noticia la han divulgado. De cómo me sentía yo sabiendo que mi hijo estaba pasando muchas cosas dentro del sistema. Pero le doy gracias a Dios de que me oyeron y aquí está mi hijo. Gracias Señor por la oportunidad que da de estar nuevamente con mi hijo aquí en casa. Y si no ha sido por ustedes realmente, todavía yo creo que estuviera esperando. ¿Cómo fue que recibió la noticia? Bueno, la noticia yo me llamaron a las 10 de la mañana. Yo siempre tuve la confianza en Dios de que un día él iba a abrir esas puertas, esas cadenas, iba a romperlas. Y entonces yo me dijeron, tu hijo viene hoy y prepárate. Pero yo le dije a él, le digo yo, sí voy a esperar, pero cuando se dieron las dos y media, no, mi hijo no ha llegado todavía con la persona que estaba en contacto. Entonces yo le dije que mi hijo no lo habían traído, que me habían engañado otra vez. Entonces me dicen, no, me dicen, ya va a llegar. Entonces vino faltando 20 minutos para las dos, a las 1 y 40 me lo estaban entregando. Gracias a Dios, pues me siento muy bien. Y la verdad es que la experiencia, yo ya la terminé, pero mis hermanos que están allá son los que me preocupan. Porque allá está pasando algo muy semejante, grave realmente, porque esa gente con la que están allá no se juega realmente. Esos no son funcionarios, esos son peor que la guardia, somos hijos. Entonces yo le pido por favor a todas aquellas madres que tienen a sus hijos todavía adentro, que no dejen de luchar. Que sigan ahí tirando para adelante hasta que salgan el último. Las autoridades habían señalado a Hernández por violencia doméstica, acusación que niega el excarcelado. Pues realmente yo no he maltratado a ninguna mujer, gracias a Dios, porque yo tengo madres, tengo hermanas, y yo no soy capaz de golpear a esa, a mi esposa. Realmente ella es mi esposa, porque soy casado por la iglesia con ella, y civil. Entonces yo nunca la he maltratado a ella. Para Noticias 12, Castalia Zapata.